Palabra de la vida Palabra de la vida En ella esperaré Dicho ser que comida y cállate Camina en la ley del Señor Dicho ser que guardado sus preceptos Palabra de todo corazón Tu Palabra me da vida Conví en ti Señor Tu Palabra es eterna En ella esperaré Tu Palabra es eterna